Vamos a presentarla, vamos a saludarla también en forma telefónica a Gabriela Arce también de Peluqueros Solidarios, también en Dolores agradecer también a toda la gente, la verdad que se suma con un montón de gestos y en este caso vamos a hablar un poquito con Gaby para que nos cuente un poquito de su peluquería pero también de lo que están organizando Hola Gaby, buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, un gustazo, un gustazo de tenerte acá presente en la Max y bueno, contanos un poquito, primero de tu peluquería ¿De tu peluquería dónde la tenés? ¿En qué lugar? Sí, bueno, la peluquería se llama Venecia y la tengo en la calle Gorriqui, 1375 Muy bien En nuestra ciudad de Dolores ¿Estás atendiendo vos? ¿Sí? ¿Estás atendiendo? Sí, estoy atendiendo Con turnos, con turnos, pero sí, pero atendiendo Con turnos y con todos los cuidados, como tiene que ser Perfecto Atendiendo de a una o dos personas, nada más Muy bien, muy bien, ¿eh? ¿Principalmente para las chicas o para los caballeros y los chicos también? Vamos a caballeros y niños Muy bien, todo completo, muy bien, muy bien compañera Bueno, contame un poquito de lo que están realizando Bueno, el tema de los peluqueros unidos ¿Por qué peluqueros unidos? ¿Y quiénes son? ¿Quién inició la iniciativa? ¿Cómo fue el tema? De decir, bueno, nos juntamos para un gesto solidario Bueno, eso creo que esta idea me parece que surgió de Susy Arganerás Porque de ella es la que recibí la invitación Sí Para todos los que se quieran sumar como peluqueros solidarios Para poder poner un día nosotros Al día que nos convenga a nosotros Para hacer un corte por un alimento Con la idea de juntar alimentos Para poder ayudar a los merenderos de nuestra ciudad Qué bueno, qué bueno La verdad que buenísima la idea Buenísima la idea O sea que un día ustedes, por ejemplo, en tu peluquería Vos pones un día A todos los que se vienen a cortar O sea, no les cobras Pero simplemente O sea, o por ahí lo cobran Tienen un alimento Claro, traen un alimento Y tienen el corte de pelo Espectacular Buenísimo Exacto Buenísimo Sí, sí Ana Por ejemplo, Susy Arganerás Ella puso los días domingo y lunes Sí También siempre con turno, ¿no? Sí, sí, sí Para que no se amontone la gente Perfecto Y bueno, yo también Este lunes, por ejemplo, voy a estar trabajando Por lo que vi en la publicidad de Susy Ella ya para domingo y lunes no tiene turno Pero creo que va a seguir el otro fin de semana siguiente Bueno, yo para este lunes todavía me quedan algunos turnos Y también, bueno, ya quiero agradecer a las personas Que ya se están acercando Aunque no se vienen a cortar el pelo Pero trae su colaboración Bueno, perfecto ¿Tu nombre de peluquería, cómo era? Que me dijiste, perdóname Peluquería Venecia Peluquería Venecia Ahí está, con B corta Ahí está, muy bien Ahí está Si yo lo había puesto con B larga primero, viste Pero acá me corrigieron al toque Bueno, Venecia Ahí está, peluquería Venecia Que está en la calle Gorriti, me dijiste En la calle Gorriti, 375 375 Bueno, dame, pasame tu número telefónico Para así la gente que se quiera aprovechar a colaborar Sí Es 2245 Sí 47 47 47 5030 50 5030 5030, muy bien Ahí este es el número de Gabriel Arce Que tiene su peluquería Venecia ¿Y qué vas a cortar entonces? ¿El domingo y el lunes también? No, yo el lunes nada más El lunes Susi, lo domingo y el lunes Muy bien, ahí está Susi, ¿en qué barrio estás Susi? ¿Te ubicas, no? No sabría decirte ¿O en la calle más o menos, no? Creo que es en la calle Ucetich Pero no me acuerdo la altura Bueno, Susi Sí, sí, seguramente Sí Pero es muy conocida Susi Así que la conocen mucho A mí me suena el nombre y apellido No, la buscan por el Fey Claro Ahí van a saber bien Bueno, buenísimo O sea que ¿Y se han sumado muchos peluqueros y peluqueros de También de Dolores? No, la idea es que Que se puedan sumar Todos aquellos que Que Los peluqueros que quieran Sé que hay muchos Aún Barberos también Claro Desde el último tiempo Hay muchos Barberos en Dolores Y estaría buenísimo también Que ellos dispongan de De un día O por ahí no es necesario Todo un día O que ellos dispongan De su horario Del día Y de esa manera También poder colaborar ¿No? Con Con nuestra ciudad Con las personas Que por ahí menos tienen O con los niños Que 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 están En los merenderos Sabemos Sabemos Gabriela La verdad Que se viene Un invierno Durísimo Económicamente hablando Para ni hablar la familia Siempre Lo que menos tiene Es lo que la pasa Más apretadito Y uno colaborando Con un pequeño gesto Aparte nos tenemos que cortar el pelo todos De paso vamos Nos cortamos el pelo Colaboramos O sea hacemos Hacemos un acto Por nosotros Por mantener el look Bien lindo Con todos los peluqueros Y peluqueras Y además Ponemos ahí La posibilidad De que nos salga Un paquetito de arroz Un paquetito de fideos Un puré de tomate Alguna leche En polvo Leche Exacto Leche gallecitas Está buenísimo Estas cosas Está buenísimo O por ahí algunos Tienen ropas De abrigos también Porque he visto Que en algunos merenderos Pusieron de que Necesitaban frazadas Ropa de abrigos Entonces todo lo que Por ahí quizás A alguna persona Ya no tiene utilidad O ya no lo usan Y están en buenas condiciones Y quieren acercarnos Van a ser bienvenidos Así tanto que alimentos Como ropas también Muy bien Muy bien Gabriela Muy bien Yo la verdad que te felicito Y felicito también A la amiga Alganiarás también Y a todos Los que de alguna manera Están haciendo solidaridad En Dolores Porque es tan importante En estos momentos Donde sabemos que Nosotros mirá Acá también recibimos Un montón de gestos Solidarios de la gente Nuestra ropa Bueno ayudamos A todos los que podamos Y creo que es el momento Realmente es el momento De a poquito Empezando Más que nada Si nosotros queremos A nuestro pueblo A Dolores principalmente Vamos por Dolores La gente de Dolores La gente nuestra La gente nuestra Claro La gente nuestra Que medianamente A veces Estamos en los comercios Bueno Tenemos los negocios Gracias a ellos También Y que de alguna manera Uno pueda ir devolviendo Un poquito Del amor Y de la ayuda Que nosotros recibimos También para crecer Bueno por acá Mirá Dice Felicitaciones A Gabi Es una grosa Nos dice Vanessa Vanesa Bustos Que está ahí prendida Bueno Muchas gracias Bueno La peluquería de Vanessa Está enfrente De la bicicletería Escalada Me dice acá Bueno bien Mirá Mirá Ya me están tirando La peluquería Venecia Venecia Ahí está Peluquería Venecia Muy bien Exactamente Bueno Venecia La bicicletería Nuestra amiga Escalada Te conocen Te conocen Ahí está La conocen A la compañera Una grosa Me dicen Bueno Bueno Gabi Yo dentro De lo que yo Podamos Podamos Acá de la radio Esta notita Ni hablar Que queda grabada La vamos a repetir Dos o tres veces Para así saben Y principalmente El numerito Vamos a repetir El número Que el lunes Vas a estar Dentro de Peluqueros Solidarios También Cortando el pelo Y te quedan Algunos turnos Me dijiste Si me quedan Disponibles Algunos turnos De igual manera Vamos a continuar Yo el otro lunes Voy a continuar Haciendo esta tarea Susi también Va a continuar Y bueno Ahí queda abierta La invitación Para todos Aquellos que quisieran Sumar Tanto barberos Como peluqueros Quedan abiertos Para que se puedan Sumar Ojalá que se sumen Porque sé que somos Muchos acá En Dolores Muchísimo Muchísimo Estaría Estaría bueno Muchísimo Bueno Ya que te tenemos Vamos a hacer ahí Una preguntita La última ¿Qué diferencia Entre peluquera O peluquero Y barbero? Y la diferencia Entre la peluquera Y barbero Es que El barbero Solamente Corta solamente A caballeros Y se dedica A todo lo que es El look Que está ahora Última moda De todo lo que es De los chicos De los caballeros Y lo que es La parte de la barba Y todo eso Que por ahí Nosotras Los peluqueros O los estilistas No lo hacemos Claro Ahí está Ahí está Perfecto Ahí está Bueno Gracias Gabriela De corazón Estamos acá Prendidos Y lo que necesiten Y esté a nuestro alcance A partir de la radio Cuenten con nosotros Peluquería Venecia Ahí que estás En la calle Gorriti ¿A qué altura me dijiste? 375 Y el numerito Y el numerito Porque todavía Le quedan turnos Para el lunes Los que quisieran cortar Simplemente acuérdense Que tienen que llevar Un producto no precedero 2245 47 50 30 ¿No compañera? Exactamente Exactamente Bueno Buenísimo Le pones música Que se corta Ahí un poquito De música Eso está bueno Ahí en la peluquería Escuchamos música Bien 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 Buenísimo Buenísimo Gracias Gabriela Que tengas uno en buen día La verdad De corazón Bueno Y ya ves Gracias a los que ya sacaron Turma Y los que están colaborando Ni hablar Estamos en movimiento Y vamos a seguir nombrándolo Para si Tenemos acá Por eso te pedí todos los datos Para si lo vamos a contar También en la radio Los que se quieran sumar Cuando veas Que no tengas más turno Mandame un mensajito Porque te voy a mandar un montón Ni hablar Bueno Muchas gracias Muy amable Por favor Gabriela Muy amable Ahí está Un honor Un honor acompañar Acompañar a la gente solidaria Gracias por ver el video Gracias por ver el video.